Jorge amaba visitar la granja de los Rankins porque siempre había algo nuevo que ver. En primavera, había aún cosas más nuevas. Sí, Leslie tuvo un becerro nuevo. Y ella no fue la única. Gertie tuvo un niño. Y Perla tuvo una camada de cerditos. Ah, ese es Camilton, el mini de la camada. El mini es el más pequeño, Jorge. Necesitará cuidados especiales hasta que crezca un poco. ¿Tú quieres hacerte cargo de Hamilton? Jorge, cuidar a un cerdito es una gran responsabilidad. Mejor, ¿qué tal si me ayudas a sembrar estos bulbos de gladiola? Ah, debes sembrarlos a 30 centímetros de profundidad. Guau, ese cerdito sí que es rápido, en serio. Por suerte, Jorge lo detuvo. Está bien, parece que Hamilton estará en casa por un tiempo. Te traeré provisiones y te haré una lista de lo que debes hacer para cuidar a Hamilton. Primero, tienes que alimentarlo cuatro veces al día. Jorge trató de escuchar al granjero Rankins. Es un cobertor abrigador. Pero no pudo evitar soñar en cuánto se divertiría Nelly, su pequeño amigo. Y tercero, tienes que darle un baño. Aquí están las instrucciones del señor Rankins. No vayas a perderlas. Todo lo que se necesita está en la bolsa. Yo llevaré estos bulbos al jardín. Avísame cualquier cosa, ¿sí? ¿Hamilton tendría hambre? Alimentarlo sería su primera tarea de cuidador de un cerdito. Y Jorge también se alimentaría. ¿Por qué Hamilton estaría tan llorón? Seguramente no le gustaba la silla. ¿A quién no le gustaba un sándwich de crema de maní, jalea de banana y zanahoria? A Hamilton. A él no. Tal vez solo necesitaba ayuda. Alimentar a un cerdito requería de paciencia. ¡Hola, Jorge! ¡Ah! Oye, ¿cómo te subiste ahí? ¿Tienes hambre, Hamilton? ¡Ah! ¡Ajá! Esta botella es la comida de Hamilton. ¡Ah! ¿Quién dijera que fuera tan fácil? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Crees que puedes hacerlo? ¡Ajá! Está bien, aquí tienes. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Después de almorzar, Jorge haría que Hamilton hiciera ejercicio. ¡Ah! 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 ¡Ah!